Ay María, purísima Sin pecado de la vida Padre, venga a confesarme Que esta ha sido la hostia De los pecados que tengo Pero si hablas de la obra Que esta ha sido la de Dios Ha sido la cosa Más impresionante que he visto Muy graciosos todos Lleva mi acero Hazme soñar Impresionante, impresionante Dios me está mi hija